...y todas las dudas que tenemos en el plano terrenal, a lo mejor desde la ciencia encontramos respuestas. Para eso estamos en contacto con Ernesto Lloveras y contacto con la ciencia. Buenos días Roberto, buenos días a la audiencia de la red de medios. Así es, como todos los días, al mediodía estamos en contacto con la ciencia. Hoy vamos a dedicarle unos minutos a Carl Edward Sagan, que hacíamos referencia con Sergio Aibén hace unos días atrás sobre esta gran personalidad del mundo de la ciencia que nació en Nueva York el 9 de noviembre de 1934. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Lamentablemente nos dejó muy joven, a los 62 años. Inicialmente fue profesor asociado de la Universidad de Harvard, luego pasó a ser profesor principal en la Universidad de Cornell y allí fue el primer científico en ocupar cátedras realmente importantes de estudios planetarios. La causa de muerte de Carl Sagan fue neumonía complicada por Milo Displasia, que es un cáncer que lo azotó y no lo dejó nunca y lo llevó a la muerte cuando él tenía 62 años. tuvo tres esposas y con la última, Anne Ryan, que es quizás la más conocida, porque es con la que se asoció para hacer la serie Cosmos. Pero él provenía de una familia muy sencilla, muy humilde, una familia judía, polaca, que de allí pasó a Estados Unidos, donde los padres trabajaron de todo. El padre fue un obrero textil, la madre fue ama de casa para crearlo a él y a su hermana. Carl Sagan tuvo tres hijos, luego incorporó a dos más que venían ya siendo hijos de Andrayan, un matrimonio que fue la última esposa que tuvo Carl Sagan. Y también fue profesor en la Universidad de Chicago y, como decíamos, especializó en todo lo que era vida en el espacio. De allí crea lo que fue el proyecto CETI, que duró muchos años, actualmente se lo ha reflotado, que es la posibilidad de analizar señales de radio que puedan ser contestadas desde el espacio exterior a través de inteligencias extraterrestres. El proyecto CETI es de autoría de Carl Sagan. También otra de sus producciones más importantes es la serie Cosmos, un viaje personal. Allí esa serie realmente fue muy famosa, muy difundida. Tuve una gran cantidad de personas que trataron luego de imitarlo con otras series. Cosmos realmente fue algo impactante, porque ganó premios, entre ellos un Emmy, fue emitido por 90 países, visto por 860 millones de personas. La música de Vangelis, el griego Vangelis. Bueno, y de allí en adelante lo que hizo la serie Cosmos fue lo más importante, quizás el aporte de la serie, igual que sus libros, una veintena de libros publicó Carl Sagan, uno de ellos el premio Pulitzer, el libro de los dragones del Edén, es tratar de incentivar a los jóvenes a abrazar la ciencia. Muchos científicos actuales, algunos de ellos ganadores de premios Nobel, han reconocido en sus biografías respectivas que gracias a Carl Sagan se volcaron a la ciencia, que fue el que despertó la chispa de la curiosidad infantil, adolescente, de millones de jóvenes en el mundo. Cuando la serie Cosmos se estrenó, fue un gran impacto a nivel mundial, porque decíamos la cantidad de personas que la vieron, realmente impresionante, 800 millones de personas. Luego prácticamente compró toda la serie, la CNN, y la hizo un poco más comercial. En total se gastó en un presupuesto para hacer Cosmos 6 millones y medio de dólares, más 2 millones de dólares más en publicidad. Ustedes se imaginan lo que es casi 9 millones de dólares en armar, hacer una serie, donde se lo veía allí en un formato muy interesante, a Carl Sagan caminando por maquetas gigantes que eran planetas, y parecía que él viajaba por el cosmos, por eso se llamaba un viaje personal. Y mientras viajaba en una especie de cápsula, él iba relatando lo que era Saturno, Urano, Marte. Bueno, realmente impresionante cómo se fue difundiendo esa serie, 13 capítulos. Luego le agregaron un capítulo 14, que es más que nada una entrevista entre Carl Sagan y el propietario de CNN, Ted Turner, donde Anne Ryan, la esposa, ya viuda en esa época, ya había muerto Carl Sagan, vuelve a reeditar la serie con 14 capítulos, pero actualizada. Y trataba de que Carl Sagan, por lo menos en imágenes congeladas, relatara con otra voz, era de otra persona, lógicamente, ya había fallecido Carl Sagan, pero reactualizaron la serie y nuevamente en el año 2000 se actualizó. Es impactante todo lo que se puede llegar a leer sobre Carl Sagan en un libro que yo ya le recomiendo, que es un libro muy nuevo, que se llama Carl Sagan, una vida en el cosmos, de la editorial ACAL. William Poundstone es el autor de esta biografía, William Poundstone, y el nombre del libro es Carl Sagan, una vida en el cosmos. Es un libro voluminoso, tal como era el libro Cosmos, y cualquier divulgador científico o interesado en la ciencia debe tener en su biblioteca, no solamente Cosmos, sino los dragones del Edén, Contacto, que fue una ficción, pero que luego fue llevada al cine, y forma una gran cantidad de espectadores también que tuvo en el mundo, que se trataba sobre un viaje en el espacio-tiempo, y poder conocer otras civilizaciones extraterrestres con una historia sentimental en el medio. Un libro que era de autoría de Carl Sagan y fue llevado a la pantalla. Bueno, y también cuando fallece Carl Sagan en la Universidad de Cornell, que fue donde últimamente dio clase, se oficiaron diferentes ceremonias fúnebres por Carl Sagan, donde recibieron cantidad de cartas, tanto digitales como de papel, la viuda Ann Ryan, de diferentes partes del mundo, donde muchos científicos prácticamente confesaban que ellos habían abrazado una carrera científica gracias a lo que fue la serie Cosmos, y gracias al constante esfuerzo de Carl Sagan por divulgar todo lo que es la ciencia. Podemos decir que Carl Sagan es una persona que influyó, fue un gran influyente en los gobernantes, inclusive él era antinuclear. En su época el presidente de los Estados Unidos lo convocó varias veces a la Casa Blanca y él no quiso ir porque estaba en contra de la Guerra de las Galaxias, ¿se acuerdan ustedes? Todo eso que era cantidad de misiles nucleares y todo lo demás. Él luego refleja esta oposición en su libro El Mundo y sus Demonios, donde hace una crítica a las pseudociencias incluida la astrología, la acupuntura, bueno, una cantidad de para él pseudociencias. También en otro libro, Un Punto Azul Pálido. Le da este nombre al libro porque en una de las grandes fotografías que se obtienen en las Bollaguer, se ve la Tierra dentro de una gran cantidad de estrellas y por allí planetas no se ven, pero se sabe cuál es el Sol, por ejemplo, pero que está en las esquinas, en las orillas de esa fotografía. Es decir, que ahí cerquita de ese puntito luminoso estaba la Tierra y era impresionante ver lo insignificante que es la raza humana allí perdida en ese punto azul pálido, como le llamó Carl Sagan en este libro, para que nos diéramos cuenta de la pequeñez del hombre en el cosmos. Bueno, está su famoso libro Cosmos, que realmente es un placer leerlo y releerlo con muy buenas imágenes, porque allí está el origen de la vida, se relata muy bien cómo se hicieron esfuerzos en los laboratorios del mundo, sobre todo en Gran Bretaña, en Estados Unidos, para tratar de producir vida. Y bueno, luego, ¿qué es la vida? Una pregunta que hasta el día de hoy cuesta mucho que sea definida por los biólogos y los científicos. El Cerebro de Broca es otro gran libro donde habla sobre neurología, cerebro. Realmente impresionante ese libro que recomendamos. Cualquier libro de Carl Sagan es un libro reconocido por la ciencia, por los científicos, el mundo científico. Él perteneció a la Sociedad Filosófica Estadounidense, a la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, a la Unión Astronómica Internacional, a la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, a la Sociedad Mundial de Física. Bueno, tuvo realmente cantidad de medallas, de premios. Obtuvo la medalla de la NASA al Servicio Público, el Premio Pulitzer de Literatura, el máximo premio de literatura por los dragones del Edén. Otra gran medalla del gobierno norteamericano por su colaboración al bienestar público. Fue un defensor del pensamiento escéptico, científico, del método científico, pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Como decíamos, a través del proyecto CETI, impulsó el envío de mensajes a bordo de las ondas espaciales, destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. Mediante sus observaciones, este es un aporte concreto que hizo Carl Sagan, fue descubrir en la atmósfera de Venus. Allí estudiaron un efecto invernadero en Venus y nubes que podían tener microbios o bacterias. Realmente, el aporte que hizo para lo que es el tema planetario fue impresionante. Muchos dicen, bueno, si no hubiera sido por Carl Sagan no se hubiese avanzado tanto en el siglo pasado en torno a lo que fue la investigación de los planetas. Y muchos dicen, bueno, pero Carl Sagan era una persona contemplativa, muy pacífica. Sí, pero no tanto, porque fue un activista. Un activista convencido de que algo debíamos hacer los seres humanos frente al peligro de la aniquilación inminente. En la llamada ecuación Drake, que Sagan analiza, uno de los factores para encontrar vidas extraterrestres es que tan larga sea su existencia como civilización tecnológica, si la mayoría se autodestruye a menos de un siglo de haber descubierto la energía nuclear, entonces es altamente probable que el ser humano esté solitario en el cosmos. Porque sería casi milagroso que nuestra ventana cronológica, nuestro tiempo de un siglo, nada más coincidiera con el tiempo, la ventana cronológica de otra civilización alienígena. Naturalmente no deseaba que eso le pudiera suceder a la humanidad, que se extinguiera por una guerra nuclear. De ahí que fue un ferviente defensor en contra de la proliferación de armas nucleares durante la Guerra Fría. Luego de que el presidente Ronald Reagan rechazara un pacto para disminuir las pruebas nucleares en conjunto con la ex Unión Soviética, el movimiento antinuclear en Estados Unidos recrudeció, fue muy fuerte. Y el 6 de febrero de 1987, junto con una importante cantidad de manifestantes, Carl Sagan protestó junto con otras 2.000 personas contra las pruebas nucleares en el desierto de Nevada. Y fue allí, frente al sitio de las pruebas nucleares, Carl Sagan se transformó en héroe de acción, trató de saltar la cerca dos veces, y acabó junto con 400 personas detenidas, arrestadas, junto a algunos actores conocidos, como Chris Christopherson, por ejemplo, Robert Blake, diferentes personas muy conocidas, Martin Sheen, que eran también antinucleares. Es decir que, media década después de la muerte de Carl Sagan, su viuda, Andrayan, dijo que rechazó tres invitaciones para cenar con Reagan en la Casa Blanca, porque justamente sostuvo una gran campaña contra las armas de destrucción masiva, para él eran una perversión de la ciencia. Bueno, hasta acá vamos a llegar, porque queremos dejar que nuestro oyente medite un poco sobre la importancia de estas personas que pasan por el mundo y dejan un legado. Carl Sagan, en su libro Una vida en el cosmos, que es escrito por un biógrafo, William Poundstone, ahí podemos encontrar el resumen de la vida de Carl Sagan, de una familia muy pobre que llega de Europa del Este a los Estados Unidos, se ponen a vivir allí en lo que es el origen de muchas familias que llegaban de otras partes del mundo huyendo de la guerra, bueno, ellos llegan a Nueva York. Y de allí en adelante conoce a un joven también, Dave Tyson, que es actualmente que conduce la serie Cosmos, y que Carl Sagan le pagó los estudios y que lo entusiasmó para que fuera una persona allegada a la ciencia cuando era un joven que más estaba en la cárcel que en la casa de él por la cantidad de robos y cuestiones irregulares, ilegales, que hacía Tyson. Ahora es uno de los científicos astrofísicos más importantes e influyentes del mundo, y es el que conduce la nueva serie Cosmos que dejó como herencia Carl Sagan. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Mañana vamos a estar nuevamente en este contacto con la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!